tenemos un reguerito en el cuarto esta sería la ventana de mi habitación ya lo he enseñado varias veces por snapchat esta es la parte frontal de la casa y nada hoy está muy muy frío muy nevado bueno nada aquí estamos este es el último rincón de la casa que no les mostré en el anterior vídeo este vendría siendo el sótano aquí todavía no hay nada organizado porque resulta ser que los de la mudanza no han venido a buscar las cajas entonces que era lo que había aquí que había algo y lo quitaron bueno nada entonces aquí lo que tenemos son las cajas que quedaron unas lámparas que hay que montar este la compañía de la mudanza va a mandar a dos o tres entonces de sus trabajadores para que vengan a recoger los las cajas los cartones aquellas no se están llenas de papel de papel de empacar este papel sería y nada eso es lo que falta entonces aquí pensamos montar nuestro mini gym y a mi marido le gusta levantar pesas nada va a colocar aquí bueno sus aparatos yo quizás ponga una bicicleta o una caminadora todavía está en veremos esos son proyectos futuros aquí tenemos el cuarto de los regueros aquí están cosas que en realidad no caben que son cosas por ejemplo decoración para cuando venga la primavera aquí están algunos juegos de mi hija hay mi juego favorito dónde está club club no no lo veo aquí bueno nada y luego aquí tenemos el siguiente cuarto que es el de lavado a ver me toca hoy lavar sí aquí tengo algunas ropas secándose aquí está la lavadora la secadora y una ventana que debe estar siempre abierta para que entre siempre aire fresco y pueden ver cómo está todo repartido entonces serían 33 espacios abajo el de los regueros el mini gym que viene más adelante ahí están también las bicicletas se van a poner en el garaje más adelante y el cuarto de lavado aquí hay un rincón que es productos también de limpieza bueno nada también quería enseñarles que para accesar a la sala hay una puerta que se cierra con llave de hacia adentro un cristal tú puedes poner aquí lo que quieras puedes cubrir bien y mi marido ni mi hija quiere que se cubra bueno aquí hay el pasillo de la entrada donde están ahora mismo los zapatos y un espejo que en realidad no va aquí esta mesa tampoco vamos a ver cómo la ubicamos pero allá arriba va una lámpara y este aquí va un armario blanco que viene para la ropa para colgar la ropa como la gente llega que cuelga su ropa y que no se vea por aquí esta es la puerta de entrada un poquito no está haciendo la entrada está la puerta esta ventana de la cocina hay que limpiar todavía no limpiado pero eso me toca hoy entonces estoy grabando si estoy grabando bueno aquí hay una ventanita donde puse un poquito de decoración aunque esto es más no sé primaveral pero no quiero estar triste en invierno aquí tenemos un baño el baño de abajo y vendría siendo este déjeme ver se le quitó el sucio si se le quitó estuve limpiando lo bueno aquí que tengo algunos productos de limpieza todavía un florerito ahí para decorar aquí tenemos el lavamanos este jabón me lo dejaron los dueños pero en realidad esto está dañado no sirve nada aquí está la llave agua fría agua caliente y aquí tenemos un armarito este vendría siendo entonces el baño de las visitas y nada todavía estamos organizando todavía tenemos muchas muchas cosas por por terminar por hacer todo con calma no estamos tampoco desesperados si hay unas cosas que lo ameritan ameritan un trabajo inmediato hay otra que puede esperar de momento estamos dando prioridad a lo que son los muebles que faltan el armario el sofá de la sala este fin de semana ya lo vamos a gestionar queremos hacerlo juntos para estar todos de acuerdo con un mismo sofá por ejemplo o la gente piensa ay sí contentísima una casa pero puedo decirles que desde que llegué me he sentido muy rara me he sentido algo triste algo down supongo que eso se irá con el tiempo estoy oyendo música no sé si se oye de fondo selena sí que me he sentido muy rara y no sé si será que uno no conoce mucha gente por aquí esto que lo otro pero nada hay que tener mucha paciencia con estas cosas porque no es de la noche a la mañana yo lo sé pero de verdad que los ánimos están muy en el suelo y el invierno no ayuda para nada eso es una laguna parece una laguna eso es hielo puro guajo lo que nadie cuenta de la nieve es el lo da sal y el sucio mira 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 eso entra tú a tu casa con los pies sucio y prepárate ay 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 esto sabe medio peligroso vamos a ver de este lado espérate tenemos que probar bueno aquí no hay viñedos como la otra región pero sí hay que hay lagos hay lagunas y es más llano aunque está rodeado de montañas como pueden ver allá al fondo hay unas montañas de la mudanza y lo de cargar cosas hacia arriba se llevaron accidentalmente arrancaron la lámpara de aquí del pasillo de las escaleras y hoy estuvo aquí el electricista y este es el después hay que limpiarla por aquí arriba y alumbra todo el pasillo quería decirles que encontré aquí mismo en youtube música relajante para gatos estuve comentándolo por snapchat porque me parece una excelente idea dos horas de música para dormir para gatos y la verdad es que funciona ahora mismo nachito está allí comiendo pero tenía varios días bastante inquieto no me dejaba dormir para nada y ya esta es una salida así que voy a dejar el enlace aquí debajo del canal donde encontré esta música especial porque nos puede ayudar cuando estamos así en proceso de mudanza como es el caso de nachito esto lo ha tranquilizado mucho hay también música aparte de para dormir para tranquilizarlos a los gatos cuando haya fuera ruidos de fuegos artificiales o de ambulancia que se yo ustedes saben que los gatos son muy miedosos bueno hoy es viernes y ya amaneció el día con mucho viento pero sin nieve aquí estamos y quería decirles que encontré un producto está muy oscuro y no tengo la luz encendida tengo un regrazo aquí tengo un producto que me saca de apuros con cuanto a las cejas se refiere lo voy a mostrar de inmediato vendría siendo este de aquí se llama aiko brow magic brow boost bueno les voy a dejar el nombre aquí debajo y yo lo que hago es solamente en el día de hoy solamente tengo este producto aplicado lo que hago es que aquí frente a mi espejo pongo un poquito de luz entonces yo relleno y se queda la ceja súper súper natural y es cuestión de segundos en cuestión de segundos ya está la ceja pintada si quieren este tip ya saben que rellenar sus cejas rápidamente este color creo que es el más oscuro que hay de todos y me va súper bien porque es el color de mi espejo como me dijeron ustedes varias de ustedes me comentaron la casa está muy bien iluminada tiene mucha luz por aquí tenemos la ventana de la cocina aquí tengo una velita de Yankee Candle que quiero acabarla ya no me gusta mucho pero no es de otra es la Sugared Apple para mí es muy fuerte aquí tengo un medidor de tiempo que debería ir aquí arriba y unas cuantas plantitas que puse para decorar la ventana ya luego voy a ver si pongo aquí unas cortinitas algo que cubra un poco y no se vea tan abierto aunque a mí me gusta siempre mirar por la ventana hasta el hondilo está ahí marcando el ritmo se ve un poquito lleno pero vamos a sentarnos vamos que hace hambre hay un café también se me están cayendo los pantalones señor bendito se me están cayendo los pantalones ay pero se puso mi bota y me mandó a mí en tenis yo la mato y de repente empezó a nevar se ve se ve esto es Ikea sí señor ya llegamos por fin no 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 que bueno este este gorro tiene la forma más rara del mundo bueno vamos a hacer la orden de Ikea la hicimos online online esto para poner llaves tiene esto un sitio provisional todavía no es el sitio definitivo pero mientras tanto la tengo ahí porque esta gente dejaron un montón de clavos puestos pegados y nada hay que aprovecharlo verdad bueno les decía vamos a hacer esta orden y vamos a hacer la orden online ya le hicimos y los muebles que pedimos llegan el día 25 así que mientras tanto no vamos a tener un lugar donde poner la ropa y alante en el vestíbulo estímulo entre comillas ahí en el pasillo de la entrada eso era lo que les quería decir que vamos a tener que esperar los vecinos de al lado no los habíamos visto hasta hoy que es sábado una semana después pero es que ambos trabajan y están muy ocupados y nos sorprendieron con este regalito una orquídea preciosa envuelta nachito nachito sonríe y ahora la vamos a abrir para colocarla en la ventana yo no soy muy conocedora de cómo se cuidan se mantienen las orquídeas pero aquí están las instrucciones y bueno si uno de ustedes tienen algún consejito que darme para cuidados de orquídeas se los voy a agradecer yo le acabo de echar un poquito de agua no sé cuántas veces a la semana hay que echarles agua a las orquídeas me dejan saber en los comentarios debajo y aquí voy a despedir el blog de esta semana con nachito nacho quiere beber agua creo que tiene beber agua muchísimas gracias por ver y ya será hasta el próximo vídeo cuídense mucho el conturo y vamos a hacer el conturo que a él le encanta que le hagan el conturo la brocheta de lavar por supuesto vamos a hacer acú mamá muco yo creo que más pongan colorete